Se fue, y es corto el amor, pero largo el olvido Y se fue, y se han arrojado el verbo Pero si se pierde mi ritmo, lo vio El de mañana no rejece, pero mi amor en torre se cayó Y se fue, y se fue, y se han arrojado el verbo Y si no fue, y si no fue, y si no fue, y si no fue Y si no fue, y si no fue, y se han arrojado el verbo Y si no fue, y si no fue, y si no fue, y si no fue Y si no fue, y si no fue, y si no fue, y si no fue, y si no fue Y si no fue, y si no fue, y si no fue, y si no fue, y si no fue ¡Gracias!